Estamos haciendo una encuesta si es que Yagami se debería llevar a Blanquita, de China, nuestra traductora Y todos están pasando una libretita poniendo nuestros comentarios ¿Por qué quieren que se la lleven? Choma, ¿tú qué dices? ¿Se debe llevar a Blanca o no? ¿Se debe llevar Yagami a Blanca a México o no? Sí, ¿cómo no? ¿Se la debe llevar o no a ver? Todo el mundo quiere que se la lleven Es difícil encontrar novia allá Dejenla en China Dejenla en México